Idea. Aunque una mujer en celo es más ardiente que cualquier varón, deberá disimularlo porque la cultura le exige que sea pasiva. Esto, digamos, es un aspecto de nuestra existencia donde se ve claramente el nivel instintivo, nosotros somos del verbo ser apasionado. La mujer es apasionada cuando está en celo. Y después tenemos el otro nivel, el cultural, que es el que nos dice cómo debemos ser, a veces contradiciendo flagrantemente los impulsos instintivos y hasta enorgulleciéndonos de que nosotros aplagamos al animal que tenemos adentro, formando de esta manera la situación exacta de la neurosis. Quiero esto, pero busco esto otro. Entonces, en esa situación, yo diría, de las más dramáticas, sin llegar a ser trágicas, porque no se compromete la vida en todo esto, tenemos unos enredos impresionantes, porque justamente la mujer, que con todo respeto, es el sexo más importante, para lo único que importa, que es conservar la especie. Todo lo demás está dependiendo de conservar la especie. Si no conservamos la especie, no hay más nada. Por lo tanto, como la mujer hace como el 80 o el 90% de esa función, la más importante, entonces, nada menos que la que participa en tan alto grado, en lo más importante que tenemos que hacer como especie, resulta que no puede, ella no puede ser como es. Esta que se desvive por tener sexo con alguien para que la fecunde, ah, no, no, te tenés que quedar quietita, nena, no, 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 porque quedás como una regalada, no, de ninguna forma. Qué desastre. Gracias. Gracias.